bueno gente continuamos con la segunda parte ya golea lleva cinco globos marcelo la lleva cuánto 2 lleva 3 o 2 3 va elena lleva 255 lleva 4 llevo por eso vaya gente entonces aquí va va a ser nomás solo de inflar vejiga por como agarren las de aquí para cuando explotan más le caiga el voladito porque esto no puede pasar y está inflando vaya gente continuamos 7 y de las otras de las largas bueno pulgarcito usted no sé cómo dijo bien como dijo elena una de cada cada color entonces qué bravo y lo llorando y tengo un brinquito le sacan me llegó pues La estrellita prácticamente ya no va a participar, no pudo inflar ni una, no tiene aire. No me miras así, que la diste los cachetes le muero en rojo, esa ni es un cura, no, 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 no. Luis póngase para allá para que le explote. ¿Cuántas lleva Goliat? Tres, tres, seis, siete, ocho, nueve. Nueve reventadas. ¿La Marcela cuántas lleva? Cuatro. Cuatro, ¿y la Amarili? Uy chica. Cinco lleva. Cinco. Cinco lleva. Cuatro, seis. Daniel. Ay, si me la hizo. No, 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 no. Cinco lleva también. Cinco lleva a Daniel también. ¿Y la Abby? Dos. Dos. Dos de la blanca. Lleva. Dos de la blanca. Lleva. 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 Suerte cada uno. Un oto. Dos. 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 Todos con la vejiga, de la inflación, ¿le pueden retirar a ustedes? y ah y 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 los que preguntaban gente ahí los que no vieron el primer video son treinta treinta globos que van a flotar y hay agua para que vayan a tomar gente hasta el barril lleno de agua y 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